Ya tenemos en videollamada a nada más y nada menos que a la doctora en Derecho y Globalización y además ganadora del premio al mérito docente de nivel medio superior y superior el profesor general Otilio Montaño Sánchez que se entregó esta semana en el Congreso del Estado de Morelos y además mire usted cuánta cosa buena hace esta profesionista, es conductora de un noticiario así es que me da mucho gusto saludar a la colega, doctora, maestra y muchas cosas más Michelle Alejandra Onofre Díaz, ganadora del premio al mérito docente Michelle, muy buenos días Hola, ¿qué tal Evaristo? Amigos de Cadena Sur sobre todo porque estoy muy contenta, fíjate nunca he tenido la oportunidad de hablar para este medio que es tan importante allá en la zona sur y sobre todo pues mandar un gran saludo a toda la gente, un auditorio muy importante de diversos municipios ¿Cómo estás? Perfectamente y nos da gusto que tú que te dedicas a medios y alternamente pues eres una mujer estudiosa con grandes logros, eres doctora en Derecho, también has realizado estancias en otros países has dado conferencias y hoy ganadora del mérito docente de nivel medio superior y superior que entregó recientemente, si no mal recuerdo el 15 de mayo, ahí el Congreso del Estado de Morelos cuéntanos un poco tu visión, la manera en que te has desarrollado y que bueno estos premios, estos méritos llegan solos cuando uno se dedica al estudio, al trabajo y que hoy te vuelven un ejemplo Pues muchas gracias por todo lo que comentas colega pues sí, fíjate que yo empecé a dar clases prácticamente después de que terminé la licenciatura mi universidad fue también la que me abrió las puertas he estado en diversas universidades pero claro que un cariño muy especial siempre y un agradecimiento sobre todo por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en donde me puedo desarrollar en las licenciaturas de Ciencias Políticas, en Seguridad Ciudadana y Ciencias Forenses y pues sobre todo creo que eso es lo más importante que podría destacar el apoyo, el respaldo por parte de mis estudiantes que pues hemos tenido la oportunidad de convivir y pues creo que lo que más puede llenar de satisfacciones a un profesor, a una profesora pues es verlos exitosos, verlos avanzando en su vida profesional y que sobre todo pues se haga también apegado a la ética, a los valores y a todo lo que tratamos de impulsar desde las aulas y pues más hablando de una universidad pública porque pues también tuvimos la oportunidad durante este 15 de mayo que es exaltar que pues todo se trata de una contribución y de un regreso a lo que la sociedad morelense da para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Gracias, para combinar todas estas actividades, estos estudios entiendo que también además de ser docente en la universidad pues has aplicado en algún momento para una dirección ahí en esta institución el periodismo, la conducción, ¿cómo combinas todas estas actividades? Bueno, fíjate que yo estaba estudiando la licenciatura cuando empecé a asistir a algunos castings creo que la parte que me ha permitido abrirme puertas en diferentes áreas pues ha sido el tema de la oralidad, de hablar en público como tú lo haces perfectamente y a partir de eso entonces pues pude interactuar ahí en diferentes medios de comunicación pero desde ese momento te comentaba que empecé, que terminé la licenciatura pues también para mí fue muy importante el poder estar en las aulas porque creo que eso es lo que realmente te inyecta todo el dinamismo de jóvenes en mi caso pues he tenido la oportunidad de estar sobre todo en educación superior únicamente en algún momento en educación media superior pero pues es una gran satisfacción de todos los días y a partir del año anterior, es decir, dos mil veintidós pues entré ya de lleno a toda la gestión educativa entonces pues es complicado, a veces no te voy a decir que no los tiempos y todo, pero pues creo que se compenetran perfectamente entre todas estas actividades estamos viendo la entrega de los premios que fueron este lunes ahí en el Congreso de Morelos que importante es el reconocimiento y sobre todo saber que lo que haces tiene una utilidad tiene un servicio hacia la sociedad que te gusta más la conducción, te gusta más la docencia, el discurso también entendemos que tu tesis tu tesis fue la implementación de políticas públicas para prevenir la trata sexual infantil tema también no menor ¿qué te interesa? ¿qué te gusta más de todas las actividades que realizas? Yo creo que todo esto Edaristo confluye en algo importante que es el servicio a las personas por medio de las actividades que uno realiza y si te das cuenta pues es perfectamente lo que se hace a partir de los medios de comunicación el fungir como ese contrapoder como esa especie de micrófono para la población que es lo que también realizan todos los días en tu espacio informativo entonces creo que ahí está la clave y es lo mismo prácticamente lo que hacemos como profesores que pues es precisamente también dar un servicio en este caso a nuestras juventudes en el desarrollo que pues esperamos sea muy provechoso ya para la sociedad entonces si hay grandes coincidencias te diré que para mí pues esa es la parte más importante ¿no? el poder servir a otras personas desde la trinchera en la que nos encontremos eso que nos dices es muy importante en un punto de vista que compartimos en una en un país en una etapa en una situación que estamos viviendo difícil complicada donde pues no se ha logrado ese contrapeso a los poderes creo que el tener el micrófono tener la opinión tener la información la documentación es muy importante para la sociedad lo dices bien y compartimos ese punto de vista porque tú lo ves todos lo vemos a diario ya incluso el periodismo mismo pues se ha ido degradando ya con la llegada de muchos influencers a esta a esta área de trabajo y pues a veces poco preparados por eso nos da mucho gusto que una doctora sea doctora en derecho y globalización sea pues conductora eso respalda eso alienta eso da confianza de que el periodismo se puede ejercer de buena manera y eso pues como digo se vive todos los días se necesita preparación y tú pues la logras la compartes y yo estoy seguro que se logra el fin de dar a esa ventana a la a la sociedad ahora entiendo que estás actualmente en en serio y has participado en varios otros medios de comunicación si así es colega pues estamos en este momento en en serio noticias también con un gran equipo llevando información por televisión en este caso pues nosotros estamos en la noche a las 10 en el 77 de easy y en paralelo y retomo esto que tú comentabas ahorita que es muy importante de verdad el periodismo el papel que juega la libertad de expresión sobre todo en un régimen democrático no entonces la contribución que es muy importante que sea desde los medios y también decirte que estamos trabajando aquí en ciencias de la comunicación porque es una de las carreras que tiene nuestra universidad autónoma del estado de Morelos formando a los próximos comunicólogos comunicólogas y con esto que tú mencionas y que es esencial no que es con esa base periodística que permita que pues en unos años el tema de las fake news la posverdad pues no nos vaya a rebasarnos sino que realmente tengamos a la gente preparada a la gente con ética que pueda desempeñarse en estas funciones entonces la licenciatura que pues lleva ya algunos años cinco años prácticamente estamos ahorita en el proceso de certificación con los CIES esperamos que pues ya con el trabajo que han hecho profesoras profesores la dirección de la doctora Beatriz Alcubierre pues podamos tener buenos resultados en los próximos meses seguramente ya auguramos que así será y pues una licenciatura que está creciendo aquí en el centro interdisciplinario de investigación en humanidades también para dar respuesta por ello decirte que esta licenciatura surgió precisamente por demanda de estudiantes que querían que pues hubiera una opción pública desde la UAM y así fue como surge este programa educativo así son buenas noticias entonces hay que defender al periodismo hay que trabajar hay que sentar las bases para tener una mejor sociedad que eso es justamente el objetivo final Michelle pues me da mucho gusto conocerte a través de este medio ojalá pronto llegue hasta acá tu noticiario verdad para que lo podamos también ver y por lo pronto un gran reconocimiento felicitaciones por este premio al mérito docente de nivel medio superior y superior que complementa las actividades que realizas seguramente te dan mucho ánimo mucha energía y sobre todo vemos que estás muy joven así es que todavía falta un largo camino para que nos puedas compartir ese conocimiento esa todo eso que tú sabes que has aprendido y que seguramente será muy útil para los jóvenes para nosotros mismos que también nos dedicamos a esto ver en ti alguien a seguir alguien a emular a lo largo de esta carrera periodística quieres hacer algún comentario final pues agradecerte agradecerte en general pues a todo el equipo de trabajo porque pues me da la oportunidad de interactuar lo decía al principio con la gente ahí en la zona sur también esperamos desde luego que podamos llegar con las noticias a todos los municipios tan importantes y sobre todo pues decirle a mis estudiantes en este caso que pues es un premio que se da precisamente porque ellos así lo propusieron entonces agradecerles muchísimo a cada uno y sobre todo a mi institución a mi alma mater a la que pues le debo toda mi formación al doctor Gustavo Urquiza que pues es el rector de nuestra universidad y a todo su equipo de trabajo muchísimas gracias Evaristo y te mando un gran abrazo sé que pues llevan ya varios en esta consolidación que siempre vemos con mucha admiración claro que sí recibro con el abrazo y muchas gracias por esta videollamada seguramente nos veremos pronto en algún lugar gracias Michelle felicidades dice aquí un mensaje dice felicidades a Michelle que también es Puma de corazón ah caray eres venada o eres Puma ambos sí por supuesto es que pues en nuestro equipo de fútbol claro que le vamos a los Pumas al final coincidimos en que somos universitarios perfecto excelente día Michelle hasta pronto muchísimas gracias Evaristo te mando un abrazo y también para todo tu auditorio